Guantan Producciones junto a Noticias presentan... En un busque de la chino ¡Toy Chiro! Chiro has de estar vos, yo trabajo en seguros Yo soy la novia de él, porque tiene plata No le voy a dejar de herencia a nada Nosotros estamos chidos, pero contentos Chuta Siéntate aquí, pero con cuidado, que la silla es china Charito Dime, Choni Yo sé que me quieres, ¿será que me aflojas? ¿Qué dices, oye? No, que me aflojas un billete Chuta, no tengo Pero vos no eras petrolero Sí Pero así Chiro, y es otra nota Lo que pasa es que me votaron del camello Consíguete otro, pues De político ¿Qué te pasa, oye? Un trabajo de adeberas, te digo Espera, Charito Con la liquidación me podría poner un chifa ¡Toy Chiro! Mami, se me dio comprando las entradas para el partido Ecuador-Paraguay ¿Qué es el otro? ¡Estamos chiros! Anda mejor a buscarse un trabajo Usted es mi mamá, me tiene que dar O me trajo al mundo para sufrir ¡Carajo! No estudias, no trabajas, no haces nada ¿Con qué aportas a esta casa, ves? ¿Cómo con qué? Yo soy cantante ¿Cantante? ¿Cuántos chuchatos tienes? Caso que el Daddy Yankee se hizo en un día Daddy Yankee ¿Cuándo has visto a un reguetonero chino, pues? ¿Entonces qué quiere? ¿Que cantes rocola? ¿Como el chino rosero? ¿O como su jeans? Toy Chiro, la novela de noticias